Bueno, en el cuartel de bomberos con el departamento de prensa y comunicación para contarnos acerca de este objetivo, que es colaborar con el cuartel a través de una campaña, ¿es así? Hola Karina, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a toda la teleaudiencia. Sí, así es, es una campaña que se llama Abre y Paso. Bueno, esta campaña surge justamente por un análisis que hicimos acá entre todos los bomberos de esta posibilidad que hay siempre de que, bueno, nosotros podemos salir, tenemos que salir en las intervenciones y muchas veces no tenemos el paso suficiente para que los vehículos de emergencia, en emergencia justamente, puedan llegar mucho más rápido. Entonces el objetivo de esta campaña, que ya después la UTI va a comentar cómo la gente puede colaborar con nosotros, es justamente compartir una imagen para que la gente sepa que cuando ve un vehículo de emergencia, y hablamos de esto cuando nosotros, cuando es un vehículo de emergencia o cuando está en emergencia, es cuando nosotros vemos que tiene una valisa y una sirena encendida, hace las maniobras seguras y suficientes para permitir que ese vehículo de emergencia pase y llegue lo más rápido y seguro posible a un lugar, ya sea un incendio, un accidente, un escape de gas, lo que fuera. Así que bueno, el objetivo de esta campaña es ese, justamente, y nace de, bueno, de identificación de que por allí nosotros veíamos de que no había la suficiente colaboración en esa parte, así que es por eso que el Departamento de Prensa, justo con nuestros compañeros bomberos, pudimos evaluar esto y lanzamos esta campaña. Involucra a todas, no tan solo a los que van en auto o en moto, sino también a los que caminan y en bicicleta. Así es, sí, justamente esta campaña está enfocada para todo el conductor de bicicleta, el conductor de moto, de auto, de todo lo demás, justamente cuando ven un vehículo de emergencia y también para que dejen el paso. Y también tiene que ver con esto de que cuando ven un vehículo de emergencia no saliera atrás corriendo para ver dónde es, porque se torna peligroso, no solamente para los bomberos que tienen que después emplazar las líneas y todo lo que es necesario para esa intervención, sino también peligroso para ellos, por la ruta, por el camino, porque por ahí los vehículos van de rápido, porque no solamente, cuando hablamos de vehículo de emergencia no hablamos únicamente de bomberos, sino que hablamos de ambulancias, de policías, y quizás también indirectamente también estamos acompañando a la cooperativa de servicio con las ambulancias, a la comisaría, perdón, con la policía también, cuando se ven estas situaciones de un vehículo de emergencia, en emergencia justamente, para que se dé el paso. Por eso el nombre es justamente Abrí Paso, es la campaña que estamos lanzando. Bueno, una campaña que es para todos y cómo podemos hacer todos para colaborar con ella. Bien, perfecto, buenos días. Esta campaña está siempre compartida a través de las redes sociales de la institución, que es Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar a través de Bomberos Voluntarios de Luque en las dos redes. Nosotros estamos compartiendo esta historia para que esas personas que la vean puedan difundirla a través de todas sus redes sociales y puedan llegar así a mayor masa de la comunidad de Luque. O sea que a entrar en las páginas, compartir los banners y también, obviamente, hablarlo en familia, ¿no? Sí, exactamente. Es lo más importante para compartir entre uno. Mientras más sea la forma de compartir entre nosotros, más rápido van a llegar las personas y se van a ayudar a concientizar de la mejor manera.